Le hicieron cambiar la causal de renuncia. Ahora colocó en el texto que por situaciones familiares, la anterior carta manifestaba que era para buscar la presidencia de Honduras. Por ello, el presidente Luis Redondo del Congreso Nacional dijo que no le podía aceptar la renuncia a Salvador. Pero ahora, que ya está fuera del gobierno, el ingeniero Salvador Narral asegura que va por la presidencia del país y que al Partido Libre le faltan menos de dos años para sacarlos del poder. Y no solamente se aprobó, sino que se abrió otra sesión después y se ratificó. O sea que esto no tiene que esperar absolutamente nada y ya estoy fuera del gobierno con tristeza porque yo quería hacer muchas cosas a partir de 2022. Yo sé que va a ser complicado, pero que lo voy a lograr, estoy seguro que lo voy a lograr y estoy seguro que voy a ser candidato presidencial de la más grande coalición de la historia porque la de ahorita va a ser aún más grande que la que hicimos en 2021. Por su parte, el coordinador del Partido Libre, Mel Zelaya, aseguró sentirse satisfecho por la acción de los diputados en aceptarle dicha renuncia que Salvador nunca quiso sumarse al verdadero proyecto de refundación del Partido Libre. Ayer, liderado por Luis Hernández, ya aceptó la renuncia de alguien que nunca se identificó con esta causa revolucionaria, democrática y pacífica del Partido Libre, de la resistencia y mucho menos de la clase trabajadora y la clase obrera. Desde la bancada del Partido Nacional y los precandidatos ahora piden al CNE que sea inscrito en las próximas elecciones porque aseguran no tenerle miedo y que el Consejo Nacional Electoral no debe de ponerle trabas. Y eso es lo que nos correspondía. Entonces la renuncia se le ha aceptado. Yo creo que si él ya no quería seguir trabajando. Si él no era bien visto en el gobierno, entonces lo idóneo, lo correcto es que se le aceptara. Entonces ahora que siga su curso normal y legal y bueno, que vaya a la palestra política para que decida el pueblo hondureño si lo acompaña o no. Hoy en el Día del Trabajador, los colectivos del Partido Libre celebraron porque Salvador Nazarrala ya no es más aparte del Estado. Aseguran fue un paraca más. No, mire, él nunca trabajó en el gobierno, se ganó el salario de gratis. Entonces, esa persona no puede celebrar el Día del Trabajo porque nunca trabajó y se le pasaba el dinero y nunca lo ejecutó. Era paracaidista, era paraca. Yo le deseo suerte, no éxito, porque el éxito se le desea a la persona para que triunfe. A él le deseo suerte, que en elecciones y en las urnas nos vamos a ver y que el pueblo seguramente ahí lo va a volver a castigar. Los escenarios políticos ahora cambian. Todo indica que Salvador Nazarrala será parte de la coalición de oposición que buscarán sacar a Libre del Poder. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital. Muchas gracias, Alex, por esta información detallada de que ahora es libre de Libre. Salvador Nazarrala.